Animales esféricos La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Por eso, y por su facultad de girar alrededor del eje sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, entonces Platón aprobó la decisión del demiurgo, que dio forma esférica al mundo. Juzgó que el mundo es un ser vivo y en las leyes afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Totó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. Más de 500 años después, en Alejandría, Orígenes enseñó que los bienaventurados resucitarían en forma de esferas y entrarían rodando en la eternidad. En la época del Renacimiento, el concepto del cielo como animal reapareció en Vanini. El neoplatónico Marsilio Ficino habló de los pelos, dientes y huesos de la tierra. Y Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares, dotados de razón. A principios del siglo XVII, Kepler discutió con el ocultista inglés Robert Flood la prioridad de la concepción de la tierra como monstruo viviente, cuya respiración de ballena correspondiente al sueño y a la vigilia produce el flujo y el reflujo del mar. La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. En el siglo XIX, el psicólogo alemán Gustav Theodor Fechner, hombre alabado por William James en la obra A Pluralistic Universe, repensó con una suerte de ingenioso candor las ideas anteriores. Quienes no desdeñan las conjeturas de que la tierra, nuestra madre, es un organismo, un organismo superior a la planta, al animal y al hombre, pueden examinar las piadosas páginas de su Zend Avesta. Ahí leerán, por ejemplo, que la figura esférica de la tierra es la del ojo humano, que es la parte más noble de nuestro cuerpo. También, que si realmente el cielo es la casa de los ángeles, estos, sin duda, son las estrellas, porque no hay otros habitantes del cielo.